buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hacer un poco de introducción a los nfts para que luego pues a la hora que estemos programando nuestros smart contracts lo tengamos bastante claro este concepto porque puede llevar a bastante confusión a la hora luego de enfocarlo de cara a cualquier proyecto pues bien primero de todo vamos a definir qué es un nft el nft es un toque no fungible y es un término para escribir algo que es único y no intercambiable con otros debidos a sus propiedades únicas no los toques los nft pues son toques que se puede utilizar para representar pues la propiedad de artículos únicos por ejemplo pueden ser bienes raíces artes coleccionables pero este tipo de toque en el toque no fungible yo creo que lo veremos más adelante en otros casos y en otras utilidades como pueden ser pues certificaciones firmas digitales muchas otras más por ejemplo para entrar a una plataforma como puede ser netflix es que tengas tú un nft y puedas entrar a esta plataforma para ver tus series o películas no pues yo creo que esto lo veremos en un futuro próximo con esa tecnología cuáles son los conceptos claves por los nfts sólo pueden tener un propietario oficial a la vez y los nfts están asegurados por la cadena de bloques de la blockchain en este caso he puesto aquí en el slide de ethereum pero puede ser solana o puede ser otra no bien nadie puede modificar el registro de la propiedad y esto es clave de la blockchain y luego pues queremos saber qué es esto de los artículos fungibles esto que es fungible no en su lugar pues los artículos fungibles se pueden intercambiar su valor los define el lugar de sus propiedades únicas es decir si yo tengo un dólar o un ethereum esto es intercambiable es una cosa que es fungible vale para que lo tengáis claro actualmente tenemos el internet de los activos digitales los artículos digitales a menudo suelen funcionar en su ecosistema no por ejemplo no puedo revender un mp3 que he comprado no pueden intercambiar los puntos de una empresa por otro y esto pues los nfts tienen como objetivo resolver algunos de estos problemas que actualmente tenemos con este tipo de activos no los activos digitales que lo que hacen es pues tener singularidad escasez y prueba de propiedad bien y cuál es la capacidad de los nfts por los nfts brindan la capacidad de asignar y reclamar la propiedad de cualquier pieza única de datos digitales y esto lo hace rastreable mediante el uso de la cadena de bloques que he puesto aquí y sirio pero como he dicho puede ser cualquier otro tipo de bloque que actualmente se tiene nfts vale como un libro mayor público un nfts acuña a partir de objetos digitales como una representación de activos digitales o no digitales también están los nfts y brindan o que a lo mejor tienes una botella de vino no la tienes en una bolega no y tú creas un nft el cual pues puedes especular con el precio de esta botella no también y te serviría como como tener pues una propiedad no de ella y luego pues también la puedes vender o demás no es un poco tokenizar lo que viene siendo pues artículos físicos a digitales y luego tenemos pues diferentes ejemplos no pues estos son algunos de los ejemplos de los nfts tenemos en el caso de arte digital jpg y música vídeos coleccionables y luego están pues a lo mejor lo que he dicho que todavía mejor no está muy visto pero son los artículos de mundo real pueden ser post escrituras de automóviles boletos para entradas de algún evento facturas tokenizadas documentos legales y firmas digitales no cuál es la propiedad de un nft pues un nft tiene un único propietario a la vez no con qué pues esto lo identificaremos en el smart contract con unic id un id único no y los metadatos de este nft los metadatos son lo que luego vemos reflejado por ejemplo cuando nosotros tenemos los metadatos de este nft que se componen pues del nombre de la descripción de la imagen de si tiene pues un url de este nft puede dirigirte a un url de alguna página web incluso también pues en el caso de los videojuegos se le puede dar atributos a este nft y esto es gracias a que el nft está compuesto de estos metadatos bien los nft se acuñan a través de los smart contracts que tienen la propiedad de asignar la propiedad y gestionar la transferibilidad no cuando se crea un nft pues ejecuta el código almacenado en este smart contract para un estándar que puede ser por ejemplo el el rc721 pero hay otros startups que también los hemos visto luego tenemos pues el proceso de minteo no el minteo de los nfts esto pues el paso del proceso del minteo es un paso del minteo de alto nivel que lo que hace es crear un nuevo bloque validar la información que le estamos pasando y registra la información en la blockche es así de simple cuando se hace el proceso de minteo de un nft dentro de la blockche cuáles son las propiedades especiales de de los nfts pues que cada toque tiene un propietario que es fácil de verificar y cada toque acuñado minteado tiene un único id que es lo que hemos dicho anteriormente directamente pues vinculado pues a una dirección de decir no son directamente intercambiables con otros toques vale y se puede comprar y vender en cualquier mercado de nfts no como puede ser el open see y el rarible y cualquier otro que puedes hacer si tienes o posees un nft pues puedes demostrar fácilmente que tú posees este nft nadie va a poder manipular a no ser que el smart contract sea alguna cosa rara y a posteriori puede hacer cualquier uso el owner de este propietario de este smart contract vale y luego pues puedes venderlo en algunos casos y te pueden pagar por sus royalties no regalías al creador de este nft hay otros nfts pues que no vas a poder venderlos que son los ntt no los toques no transferibles vale que esto serviría como caso de certificado de valle de que como de prueba de que has pasado pues algún curso o también para lo que yo decía de la mejor de entrada a una plataforma como puede ser netflix no y demás y esto lo iremos viendo con con el paso de los semanas meses y es que esto está en creciente evolución no y cada vez pues veremos el uso de esto en lugar de lo que hemos visto hasta ahora que sólo ha sido pues arte digital no y puedes guardarlo para siempre siempre y cuando una billetera pues esté asegurada no la pues puedes tener nfts en tu billetera fría como pues el ledger 3 or y demás luego tenemos pues los royalties de los nfts vale que esto es en función del creador de del nft vale que algunos de los nfts pagarían automáticamente pues regalías a sus regalías a sus creadores cuando estos nfts se vendan o se transfieran de unos a otros cada transferencia de un nft a otro propietario pues esto conlleva a unas regalías a un royalty que es estipulado por el creador del nft algunas plataformas las admiten como por ejemplo foundation zora pues opens y demás no y esto sigue siendo pues un concepto de desarrollo pero es muy poderoso no a la hora a la hora de un que un creador pues obtenga también cuando este nfts vaya vendiendo no cosa que en un mercado tradicional de venta de arte no una vez vendido tuvo el creador no va a recibir nada porque es el único que va a recibir es la primera venta no que es cuando el creador lo vende a otro cliente y luego tenemos pues la escasez de nfts es como decir el número de entradas para un evento hay 10.000 pues 10.000 y listo los nfts pueden tener algunas pequeñas diferencias pero todavía tienen pues un solo propietario no pues en este caso la escasez prevista que el creador del nft pues tenga establecida como he dicho pues sólo voy a sacar 100 nfts de esta colección y ya está y punto vale y esta pues es algo bueno es decir si te pueden decir 100 y luego te venden mil por detrás pero en este caso la información es pública y no se puede manipular luego tenemos los estándares de los nfts la mayoría que vemos a día de hoy es el estándar lc721 pero hay otros vales como el lc1155 que es una mejora del estándar 721 no en el caso de los toques no fungibles y en el caso de los toques fungibles como es el lc20 pues este estándar es una mejora de ambos no que es como decirlo para multi toque no y tú lo puedes utilizar para crear un toque no fungible únicamente o para crear también un toque fungible no un lc20 pero es una mejora para ello lo que sí está mucho uso para los videojuegos o juegos de la noche y luego tenemos el licitio imprume propuesta del 23 39 que está propuesto para hacer más eficientes pues la acuñación no permite acuñar cualquier número de nft en una sola transacción no para evitar pues el gasto de gas y bien por último vamos a ver una cosa que son los nft on-chain y off-chain y qué quieres decir con eso de on-chain y off-chain pues cuando hacemos el almacenamiento de los metadatos del nft que están alojados pues en el smart contract esto nos quiere decir que es un nft on-chain que está en la blockchain los metadatos en cambio contrario y es lo más regular en lo que más vemos a día de hoy es que el almacenamiento de nuestros metadatos o sea de los metadatos de los nfts están alojados fuera de la blockchain es decir que están alojados en servidores centralizados como puede ser amazon web service o google o el caso contrario que es lo más normal cuando estamos haciendo pues la programación de este tipo de nft off-chain es que utilicemos un sistema descentralizado como es ipcs por ejemplo los morep 8 utilizan este este sistema descentralizado y qué pasa que a lo mejor si utilizas un servidor centralizado como puede ser google o amazon si hay o ese o cierra por decirlo este servidor centralizado tú ese nft lo pierdes porque no está alojado en tu billete ni no todo esto está alojado en los metas o sea el nft está compuesto de los metadatos que están alojados pues por si lo haces en la blockchain nunca se perderá o sea si lo haces en un chain nunca se perderá pero si lo haces en un servidor centralizado pues corres este riesgo y en cambio contrario está el sistema descentralizado que tus metadatos están alojados en diferentes nodos y en caso contrario pues por así decirlo caiga pues a lo mejor puedes encontrar tus metadatos en otro nodo y puedes tener también puede correr el riesgo no pero es menos posible y por eso se utiliza este sistema pues bien aquí está la diferencia de on-chain y off-chain on-chain es que los metadatos están alojados en la blockchain es nuestro smart contract y el caso contrario pues sería alojados fuera de la blockchain en un servidor centralizado o descentralizado pues bien hasta aquí la clase de introducción de nfts vale que nos va a permitir un poco entender a la hora que pasemos a los siguientes vídeos de programación de smart contracts con este tipo de nfts ya que puede ser muy útil y sobre todo no sólo para los coleccionables no por así decirlo porque yo creo que este tipo de nft el toque no fungible lo veremos en otros casos y yo creo que este es el futuro de la tecnología como os digo va a servir para ser un login más seguro para venta de entradas para multitud de cosas pero va a ser más enfocada al mundo real y no al coleccionable y yo creo que por aquí es donde tenemos que enfocar el uso de esta tecnología muy bien chicos si os ha gustado este vídeo ya sabéis darle like apoyarme suscribiéndose al canal y como ya sabéis cualquier cosa o cualquier duda os leo en comentarios gracias gracias